Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, un placer, un verdadero gusto disfrutar de vuestra compañía, un gusto teneros por aquí, por el canal de YouTube, espero que estéis perfectamente, espero que estéis estupendamente y continuamos con esta historia que viene de la mano de los Mikalski, con este estupendo Burkhorn Slane, este survival horror, completamente creepy, violento, gore y duro, realmente que nos cuenta una historia bastante, bastante fuerte. Antes de comenzar, pues, por supuesto, espero que paséis un buen rato aquí en el vídeo, aquí en el canal, y espero que si os gusta el contenido, por favor, no dudéis en apoyarlo, ya sea con una suscripción, con un like, con un comentario, yo os lo agradecería enormemente. Continuamos, seguimos, justamente como lo dejamos en el anterior capítulo, en el anterior vídeo, estamos con Omar, que Omar ya sabéis que ha perdido otra vez a otra de sus amantes, de acuerdo, y nos va a llevar con Ben, él, bueno, nos va a llevar, nos va a acercar hasta el exterior para ir a la barbería de Ben, ¿recordáis? El hombre que estaba con los brazos y piernas amputados, el que lo retenía Bloody Mary, ¿recordáis? Pues, aquí sería. Muchísimas gracias, Omar. Estoy seguro que sí, mi rey. Vale, muy majete, Omar. Un tío bastante raro, pero muy majete. Vale, bueno, sigamos. Vale, pues tenemos que dirigirnos, vale, esto está cortado, o sea que solamente podemos venir por aquí. Zona de cuarentena, zona de cuarentena. Esta debe ser la antigua piscina, vale. Pues da bastante mal rollo, debe decir. Dentro no hay más que un olor penetrante a toallas viejas y mohosas. Habrá olor más asqueroso. Cuidado con las duchas. ¿Habrá olor más asqueroso que el olor a humedad? Lo dudo mucho, tío. Dudo muchísimo que haya un olor más repugnante. Es un gran contenedor de cloro, potencialmente útil, pero es demasiado pesado para llevarlo. Vale. No sé realmente... Realmente no tengo ni idea Donde tengo que echarlo A ver A ver, doy por hecho Doy por hecho que es para la piscina Pero No lo sé, la verdad Vale Aquí no podemos pasar Vale, a no ser que Puede que sea allí Puede que podamos usarlo Aquí Vale, ahí esa puerta Vale, es que Si os dais cuenta Ahí hay una puerta Y aquí abajo no puedo pasar Y ahí hay un mapa Pero tampoco me aclara demasiado Guante Peligro Porque no podremos saltar, ¿verdad? No, no me permite saltar Me refiero a abrir Saltar para abrir la puerta No, pero no Tiene pinta No, no puedo Vale, ¿y qué tal si por ejemplo? No, por ahí no me permite bajarlo Tampoco Vale, pues Lo único que se me ocurre Es que esto no me mate Instantáneamente Vale Podemos pasar a la sección Corriendo Es la piscina vacía Ahí a la izquierda Parece que hay algo Dice Según estos letreros Puedo abrir y cerrar el agua De las duchas aquí Vale Son como zombies Parece que al retirar el agua Se corta automáticamente Dice Este tanco a la bomba Están conectados Parece ser responsable De introducir cloro En el sistema del agua Dice Aquí dice Que una dosis única No debe superar Los 100 miligrales Pero la deficiencia De esta manera Agrae un poco más Vale Esto entonces Aquí ahora Supongo que Tendremos que darnos La vuelta Bajar Venir hacia aquí Una montaña de cadáveres Maravilloso Vale Y la válvula Va a ser para aquí La válvula Va a ser para aquí Seguro Apagar el gas Vale Y podría coger La válvula De nuevo Exacto ¿Para qué? Pues supongo que será Echar el cloro En el agua Y activar el cloro Para que Los zombies La diñen Creo yo ¿No? Tendría todo el puñetero sentido Ah, vale Puedo soltarlo Ahí Claro Ahora tendré que arrastrar Esa cosa Hasta ahí arriba Vale Fantástico Pues de nuevo Para allá Para abajo Ahora ya podemos cruzar Esto tranquilamente Porque no hay Nada Este proveitivo Muy bien Envenenado Por el gas La expresión De su rostro Muestra que No fue una muerte Fácil Tampoco Munición Para la pistola Será útil Vale Pero no tenemos pistola O sea Pero bueno La conseguiremos Seguro No os preocupéis Que estoy seguro Que la conseguiremos Vale Vamos a Subir Vale Venimos hacia aquí Vamos a Introducir El cloro En el sistema Echar ahí Como vamos Como para una boda 7 litros He vertido Toda la botella Ahora el cloro Está muy por encima Del límite Y ahora supongo Que Vale Podremos utilizar La llave Abrir agua Esto se quema Maravilloso Buen trabajo Cerrar agua El buen ácido Vale Y podemos Llevar agua Me la llevo Por si acaso Vale Oh shit El guante No saldría así Estoy seguro Estoy seguro De que el guante No saldría así Y ahora tenemos Una pistola No me creo Que el guante Salga tan amarillito Me da todo el asco Del mundo Pensarlo Pero No Nada Vale Estupendo Nuevo objetivo Nuevo objeto Perdón Nuevo objeto Añadido Examina el cuerpo Está muerta No soy lo suficientemente fuerte No puedo seguir Haciendo esto Díaz Workhouse Cuidado Cuidado A ver Como comen munición Como comen munición Como comen munición Papá Bueno Damos un pasito más Hacia la libertad Un piti Un puchito Como dice Un puchito Un puchito Vale Vámonos Zona de cuarentena Buscan el bufón Más munición Estupendo Borough Hounsling Hounsling Pfff Que la Pfff Pfff Es Lumi Lui 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 Puedo escapar Y si intento Saltar Y si intento saltar Bueno No No Oh shit Oh shit Oh shit Cerrado? ¿Cerrado? ¡No! ¡Puñetera ruby, tío! No tiene absolutamente nada Vale, tienes que matarla sí o sí Supongo que son trabajadores Vamos a hacer un guardadito Supongo que hay un montón de fotografías Quiero decir, no sé Bueno, tal vez que ayudaron O trabajaron ¿Qué tal, Ben? Es tú El tarso guy Yo prefiero Ben Ben, el barba, en tu servicio, Angeline ¿Cómo creaste tus labios? ¿Cómo? Es simple Esa mujer gorda, maldita Me cagó una panza de sopa lleno de sopa Y me maté Ah, maldita Lo siento, hermano Es bien Estaba demasiado cansado para seguir viviendo Y aquí, en medio de la sopa de la sopa lleno de 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 sopa que toda es muy buena She only made it for me She said a healthy diet Was meant to help my body make new blood quicker And yet It ultimately killed you That it did Ironic, isn't it? Oh, those Brussels sprouts Always made me rich I can still smell them Even after death Vale Moriste, eso significa que yo también estoy muerta You died Does that mean I'm dead too? You're not dead Not yet, Angel But this dreadful illness you have Is killing you fast You're one foot in the grave already It's just a matter of time How do you know about it all? There are no secrets on Burnhouse Lane I Myself Have been a frequent visitor here for a long time Enough to get used to it And I can tell you This place Is horrible But It kind of grows on you Stop it, Ben The only thing that grows on me Is my fucking cancer Quiet day I don't see any other customers It's always quiet here nowadays The shop is just a ghost of its former self The kind of people that live on Burnhouse Lane They... I guess they don't have a great need for barbers anymore That's what it is What people? There's hardly anyone here Oh, there's people here, all right They sit at home Quiet like With their doors locked tight But... Why? I guess they choose to suffer in solitude It's not exactly something you want to share, is it? No me ayudaste, no escuchaste los disparos fuera You didn't help me Did you not hear the gunshots outside? Forgive me, Angel I couldn't interfere That thing was yours to kill I nearly died You could have You could have opened the door And let me in That's not how it works, I'm afraid She had to die There was no other way Who was she? She was Ruby You already know that Yes But I feel like I'm missing something here I want to know the truth Who was the real Ruby? What does it matter? Vale Vamos, Ben, dime Come on, Ben Tell me Who was she? She was merely a voice inside your head A voice that says More A voice? It's gone now But that's okay You never liked it anyway Did you say something about cutting my hair? Yes The chair is ready for you But I thought barbers were for men only Not this one Women are always welcome here at Ben's Especially you, Angeline Just let me know when you're ready Vale, estoy lista I'm ready for the haircut Then please I'm ready for the hair Pues me gusta mucho su pelo, tío Me gusta mucho Con ese rizo por delante y tal No sé, me gusta mucho, tío I'll wait Dice, es una silla de barbero bastante elegante Como para el respaldo ajustable Oh, the scissors feel good in my hands again God, how I've missed this It feels like there's this electricity flowing through my veins instead of blood I wish I'd understood it all before You know Sometimes Things just inexplicably happen to us But at the same time These things are what's meant to be I mean A grave digger doesn't bury you in the ground Because it pleases him A bee doesn't sting you to cause you pain Or a doctor A doctor doesn't cut you open To punish you for something you did They do it because those are the ways of the world And always have been So now you're a philosopher Oh, so you're a philosopher now Okay God We were happy back then, weren't we? Long ago In another life Little kids splishing and splashing in the puddles on rainy afternoons Mother's calling us home for dinner So innocent and pure So delightfully blifes Without a care in the world Hoy vi un niño jugando en un charco I saw a kid playing in the puddle today I used to do the same when I was little Yeah, well Now Take a deep breath And let it all go Surround yourself with sweet nothingness It's cold here And it's dark But it's a good kind of cold And a good kind of dark You knew this would come The moment you start to fade It's simply in preparation for what's about to happen The parts of who you once were begin to crumble And fall like an old temper And you've realised I'm sorry Angel I'm so, so sorry I had to do it Excuse me There's our sleeping beauty waking up Snooking around me bloody house Were we Naughty naughty Nothing to say in your defence Oh well I'd say that the cat's got your tongue perhaps But I always make sure there are no bloody cats in this household Huh You are a lucky, lucky lady You would have died in that basement If I hadn't showed up Just in time to pull you out I'd rather die than give my blood to your ugly fucking pig Don't you dare talk like that About Jeremy He's better than all of you bloody bastards Seriously What's with everyone being so bloody rude today I'm just gonna ignore it Truth is I'm really glad you showed up That stupid bloke was getting all dried up way too fast I had to let him go But you Well you You look full of blood I think it's the start of a long and beautiful friendship dear But let's see how you bleed first Shall we? Oh no Looks like we're out of needles I'm sorry But you'll have to wait I think I had another box up in the attic somewhere Ah, estupendo Bien hecho Angeline A rebosar de sangre Yo te daré a rebosar de sangre Vamos a hacer aquí un guardadito Nos tenemos Estamos en medio de una refriega En medio de una situación comprometida Pero echar un pity Hay que echar un pity No fuméis Hacen de caso Chicos Chicas Enfrentarse a Bloody Mary No fuméis Por favor ¿Qué hay aquí? No puedo ver muy bien en esta oscuridad Pero creo que es una cuerda para encender a la luz Vale Encontraste los restos del cuerpo de David Pobre desgraciada Buah, munición Estupendo Parece que la han cortado en los pedazos Y metido en una cesta de la ropa También le faltan todos los órganos internos Y por espantoso que sea Creo que incluso no sé por qué Porque Jeremy tiene que comer ¿Por qué va a ser? Vale Vale, ¿puedo o no? Y aquí creo que no hay absolutamente nada más Vale, entonces habrá que ir a matar a Jeremy Supongo que tendremos que ir a matar a Jeremy Porque hasta que Jeremy no muera Dar una patada Saludo a tu montón de mierda Mandaste a Jeremy al cielo de los cerdas Y ahora sí que podemos ir a por ella Vale, de momento Bien Vamos a hacer otro guardadito Así dejamos la zona avanzada Vale No podemos bajar Dice Estas escaleras conducen al ático Ahí es donde está Mary buscando agujas No habrá marcha atrás No habrá marcha atrás una vez me enfrenta a Mary Debo asegurarme que estás lista para esta batalla final Vale, nada Lo tenemos todo A ver, tengo un montón de munición Pero no sé si realmente Me sirve, la verdad Porque bajar no me permite bajar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale, vamos a ver Es una placa conmemorativa Con fotos de los miembros de la familia de Mary A juzgar por las fechas debajo de las fotografías Todos llevan bastante muertos Es una caja de metal Y está cerrada con llaves Podría utilizar No Vamos a ver cómo te vas Sin tus brazos y hermosos ¡Se acabó! No, ni de broma he podido sobrevivir a tantas balas No es una especie de super heroína Tenía esta pequeña llave dentro de su bolsillo Me pregunto qué abrirá Pues seguramente Yo voy a ponerme esto Porque no me fío de... Vale, no me hace falta Estupendo Pues será para esto seguramente ¡Wow! Y no solo una cualquiera Este es un cañón de mano real Una Tesser Eagle En contraste una de ese Esta potente pistola podría destruir cualquier cosa en mi camino de un solo disparo Lamentablemente es muy difícil encontrar munición Puede que la bala que gane el estúpido tiro blanco sea el calibre correcto Vale Bien Buscar en el armario Munición de pistola No me fío para nada Examinar Este debe ser un panel de control del cierre de emergencia Quedaré atrapada en esta casa para siempre si no encuentro una forma de desbloquearlo Vale N No entiendo Contraseñas de desbloqueo Cambio trimestral Abril, junio, 2 Julio, septiembre, 3 Vale Vale Eh, Joan Rick Anne Y la última A ver Ne symbolizó Y la última Unión 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 A ver Unión 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 Vale Lo que pasa es que no sé La fecha Buah, no sé el mes en el que estábamos Buah, no recuerdo en qué mes estábamos Vale, entonces puede que sea Dadme un segundo Vale, puede que sea el nombre Completo Vale, o puede que sea Eh, Joan Joan Eh, Rick Rose Ah, Ann Bill Vale, creo que son los nombres Diría, pero no sé en qué mes estamos Creo que estábamos, buah, septiembre puede ser ¿Puede que sea Ann? Ann, estupendo Es que creo que estábamos en septiembre Vale Pues... ¿En serio? ¿Me ha mordido? Y ha tomado su sangre Ha tomado mi sangre Me ha mordido Y ha ingerido la sangre No puedo creerlo, me mordió Salir Salir Es una pesadilla No podemos correr No podemos correr No podemos correr Totalmente Totalmente Es que es eso Eh, el tema de lo de la sopa Salió mal Pero a última hora Bebió Bueno, tomó sangre Almodórdir Vamos a hacer un guardadito Que tampoco pasa nada Vale, pero fue una forma Muy chula realmente De que tomara nuestra sangre ¿Por qué no compramos Peas and chips Para la crew? Pues creo que no Vale Capítulo 4 completado Buen trabajo Chicos, chicas Estoy orgulloso Estoy orgulloso De vosotros Y de vosotras Ha estado muy chulo Este capítulo Me ha gustado mucho La historia De Bloody Mary Me ha gustado mucho Capítulo 5 El valle de los ruidos Finmi Encuéntrame Moroja un slain Es muy atractiva Muy, muy atractiva Angeline Mirad la señal Encuéntrame Burnhouse Lane ¿Pero cómo llega aquí? Hay un mensaje que dice Encuéntrame En letras rojas grandes Siento como si alguien Hubiese dejado ese mensaje Para mí Esto solo puede significar Una cosa Una nueva tarea Tal cual Llevamos tres Hombre, está ahí La tienda de Ben Bueno, la barbería de Ben Vamos No puedo saltar Museo de cera No respires la brisa marina Se supone que esto Debería significar algo Para mí Pues seguramente Museo Un museo de cera No puedo pasar por aquí Los museos de cera Dan bastante mal rollo Nuevo objetivo añadido Seguir aquí Aquí irá No le habrá pasado algo A Richard el caballo No, Richard el caballo Dice, no soy veterinario No sé qué hacer Just try That's to be something You can do Right? No, Ciarán He's not breathing And I'm not giving CPR To a horse Richard's more than a horse He's He's my friend We didn't always say eye to eye But I did love this stupid old bastard I really did Era un buen caballo Era un buen caballo Todos lo sabíamos Estrañar Era un buen caballo Era un buen caballo Todos nos vamos a extrañar A todos nos vamos a extrañar A todos nos vamos a extrañar A todos nos vamos a extrañar Oh, la mierda Richard Richard ¡Era sábado! ¡Era sábado! ¡Era sábado! Bye, Richard No te he conocido Por un breve tiempo Pero Pensaba que Estabas Un Muy dulce And A very Lovely Horse I wish I had A chance To get to know you better Yeah, Farewell, Matey You were one Hella Horse You ran Like the wind I was always Proud of you I'm glad I didn't sell you Those bloody Flanagan I am Gosh Look on their face When I said no Ha Bastard What if I just thought You remember to feed Richard every day, did you? Si What? Because look at him Poor thing He's skin and bones You're saying it's my fault It is someone's fault The poor bugger didn't just drop dead for no reason Asi is como se muere la If I'm a little pissed off to see my old friend dead like this Let me ask you again Did you or did you not feed Richard as you were meant to? I think I did You think? Are you kidding me? You were trusted with one simple task and you didn't bloody do it That's not what I said I knew there was something fishy going on A healthy horse in his prime Doesn't just drop dead all of a sudden It was you You killed Richard No seas estupido Saltarse una o dos comidas no lo mataría tan rápido No seas estupido Escupar una comida o dos No lo mataría tan rápido Horse, you're a horse expert now, are you? You don't have to be an expert to know that Look, no offence, but You don't know shit about animals What was I even thinking? I shouldn't have trusted you with Richard's care It's all my fault It's no one's fault, Ciaran He probably had an illness we didn't know about And No He starved to death And it was your fault Estoy aquí para cuidar de George, no de los animales I'm here to look after George, not animals Me feeding Richard was just a favor I did to you Clearly, a favor you did not appreciate But I didn't kill any horses And I'd really like you to stop accusing me After all, you're the farmhand, not me It's your job to take care of the animals, right? It seems to me You just can't accept that the horse died on your bloody watch No, 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 no Oh, no, 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 no You can't stop and it's your job to take care of the animals, right? Vale, Kieran Parece que no quiere hablar De acuerdo, ha habido un poco mal rollo A ver, yo Siempre que pasaba le daba de comer a Richard A mí me cae muy bien Richard, pero no recuerdo Si falté una o dos comidas No pasa nada A ver si me entendéis Porque el caballo no coma Pues eso, una o dos veces Tampoco se va a morir Que no, que no, que me estáis haciendo todo el puñetero lío Kieran me la quiere liar simplemente Vale, pues nada Estupendo Vamos a salir aquí Vamos a subir Vamos a venir A nuestra habitación Y con vuestro permiso Vamos a echar un cigar Y yo creo que por hoy Esto estupendamente Hemos terminado con nuestro tercer psicópata Con Bloody Mary Me ha gustado muchísimo esta parte de la historia Ha parecido súper creepy Hombre, todas lo son Pero esta sobremanera El tema de la sangre Alimentar el cerdo Esa especie de unión Que tenían en el animal Y Bloody Mary La verdad me ha gustado mucho Y ha sido un placer Pues compartirlo Por supuesto con vosotros Espero que hayáis disfrutado Si ha sido así Por favor no dudéis en apoyar el vídeo Con un like Con un comentario Os lo agradeceré muchísimo Y nos vemos de nuevo En el siguiente vídeo El de este Burkhounds Lane Un saludo para todos Cuidaos Chao Gracias Chao